Hágase un favor, lea la Biblia para que no te escandalices, por favor. Cuando leemos la guerra santa contra los madianitas, la orden era exterminar a todos, absolutamente a todos. Pero Moisés le dijo a los jefes de estas guerras que tendrían que dejar con vida a las mujeres. Pero todos pueden matar a varón, a todos niños, y matar también a mujeres que ya se hayan acostado con otros varones, es decir, que ya no sean vírgenes. Porque nada más ellos, como todas tribus, después de guerrear con tribus enemigas, se llevaban a las vírgenes. Y estas tribus israelitas, estos soldados israelitas, tenían la misma mentalidad que cualquier otra tribu de la época. No que eran más especiales, sino que también estaban casando a vírgenes para tenerlas consigo. En Samuel 15, también, por favor, léanlo. Así que asesinen a todas las mujeres que hayan tenido marido o a un hijo, es decir, que haya tenido relaciones con un hombre. Y por lo tanto, en otras palabras, esta captación de vírgenes, nosotros en nuestra mente podríamos pensar que fueron chicas de 15 años o 20 años. Cuando en realidad esta era una práctica normalizada de la pedofilia. Puesto que la palabra hebrea que se usa, puede ser traducido para niñas desde 3 años. Que estudios serios dan como publicación este tipo de resultados. Y esto es sin entrar en tantos detalles. A los niños varones se les asesinaban delante de sus madres. Puesto que, obviamente, la madre no les servía porque tenía un hijo y por lo tanto no era virgen. Y el hijo varón se consideraba como enemigo de los israelitas. Por lo tanto, podía ser un enemigo en potencia si se le dejaba ir. Como cualquier tipo de guerra en la antigüedad. Más adelante, podemos leer la repartición de bienes. Y seguimos leyendo el capítulo. Estamos en el versículo 36. Por lo tanto, la repartición de bienes se cuenta con 72 bueyes, 61 burros y 32 vírgenes. ¿Qué iba a hacer Dios con 32 vírgenes? No podemos suponer que se las iba a comer. Es obvio cuál es la respuesta. Por lo tanto, la Biblia es uno de los libros más inmorales que se haya escrito en la historia de la humanidad. Si hay que reconocerle un mérito a la iglesia, podemos reconocerle la capacidad de construir un sistema ético. Y a pesar de que lo que está escrito en la Biblia no parte con ese sistema ético que quieren hacernos creer. Y este sistema ético no parte de la Biblia, sino deseos contemporáneos actuales. Ya saben, porque le emitieron el Nuevo Testamento y este hijo de este Dios, Jesús de Nazaret, tiene una base moral mucho más tranquila que la que promocionaba a su padre Yahvé, si es que Yahvé era su padre. Porque al ver el Dios que promocionaba a Jesús, al dar otra mejilla a los enemigos, hasta rezar por él, y vemos el comportamiento de este supuesto padre Yahvé, que se vengaba incluso hasta una persona que hacía leña el día sábado, podemos ir sospechando que en realidad aquí hay una contradicción. No estamos hablando de un mismo Dios, pero yo en los problemas de la iglesia o de los cristianos, yo no me meto, yo solamente hablo de lo literal. Ellos que resuelvan sus conflictos. Y claro, si seguimos leyendo, también podemos encontrar cuando hay infidelidad, a ambos deberían ser muertos. Si encontramos a una mujer uniéndose sexualmente con un animal, a ella la sentencian con la muerte. Si seguimos leyendo, tenemos ama al prójimo como a ti mismo. Bueno, qué curioso, ahora vamos a ver quién es el prójimo, puesto que ahora hay una idea errónea de que el prójimo en la Biblia es para todo el mundo, de que todo el planeta es el prójimo, cuando en realidad eso no es así, puesto que el prójimo, como ya había explicado, es simplemente lo que estaban dentro de la tribu. Pero para otras tribus enemigas, ahí sí podían robar, violar, matar, capturar, hacían de todo. Obviamente, para ellos, el prójimo no eran esas otras tribus, ni mucho menos cabía la palabra perdón, sino pura venganza. Y ese era el sistema ético, como ya les dije, muy distinto a lo que enseñaba luego Jesús de Nazaret. Y puesto que entonces el prójimo era el vecino tuyo, por lo tanto era el que estaba en la otra carpa, el que estaba al lado de ti. Pero la orden era ir a la guerra y exterminarlos a todos, a los de las otras tribus, empezando por la mujer y a los niños. El próximo, el que pertenecía a nuestro grupo, entre nosotros, no debemos hacernos estas cosas entre nosotros. Pero nosotros, de hecho, en los mandamientos está escrito, no matarás. Ahora bien, el rabino David Vendor, y escribe con razón que esa traducción es errónea, porque no está escrito, no matarás en el sentido de no matar a nadie. No, 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 no. No matar, en el sentido de que no matarás con intención a tu vecino. Y dice que basándose en estas traducciones erróneas, los cristianos y los judíos han sido cargados con un sentimiento de culpa absolutamente injustificado. Porque matar, como se ve en la Biblia y como lo hizo los profetas de ellos, claramente sí se puede. Y definitivamente sí pueden hacerlo. Por ejemplo, en una guerra, sí pueden. Que cuando tienes que usar la violencia, no puedes sentir culpa. Tú puedes matar a la otra persona si la otra persona te puede hacer daño o te amenaza tu vida. No hay ningún sentido de culpa. Esto fue traído luego por los cristianos por el hecho de incluir el Nuevo Testamento y hablar ahora que Jesús de Nazaret involucra al prójimo como mucho más allá del concepto que tenían los judíos. Pero eso antes no era así. Igualmente esto aplica para aquel mandamiento que indica no desearás la mujer de tu hermano o de tu prójimo. Nuevamente, no desearás la mujer de tu vecino, de tu propio clan. Pero tú sí puedes en guerra robar la mujer de tu otro prójimo. Incluso robar las vírgenes, como ya hemos visto. Entonces el sistema moral en esta situación no aplica, como ya hemos visto. Y si nos pretenden vender un sistema moral, ético, de respeto al prójimo, hay que decirles con todo respeto de que eso en la Biblia no existe. No existe en el Viejo Testamento. Y obviamente los cristianos, para minimizar, dice que con la venida de Jesús de Nazaret se quita la ley, ya no va a prevalecer, puesto que la única ley sería Cristo. Pero si vemos en Mateo, claramente nos indica Jesús que la ley no se va a abrogar ni se va a omitir, sino que Él se va a encargar de cumplir hasta la última yot, hasta el último acento, hasta la última letra. Entonces no me venga a decir que la ley del Antiguo Testamento no es válido, porque el mismo maestro de los cristianos indica que la ley debe de cumplirse hasta la última letra. Por lo tanto, aquí hay una gran contradicción donde obviamente yo no me meto, porque yo no me encargo de teología, yo me encargo en la traducción de lo que dice la Biblia. Ya luego, si quieren creer una cosa u otra, causa de interpretaciones, sea libre de hacerlo. Yo no voy aquí a atentar contra su fe, pero por lo menos si van a interpretar, tomen en cuenta lo que está escrito literalmente. El problema es que no leen la Biblia, ni siquiera leen la Biblia de casa. Leen en acompañamiento de ministros, pastores, padres, etc., que les guían a lo que a ellos les conviene que usted lean. Pero en ningún momento le va a guiar aquellos pasajes que atenten contra su doctrina y mucho menos que atenten contra su negocio. Y ese es el problema que tenemos. Entonces obviamente este sistema de los mandamientos era unos mandamientos de reglas para llevar una convivencia dentro de estos campos de adiestramiento paramilitar que Moisés estableció por orden de Yahvé para intentar construir un ejército para una compañía de conquistar territorios enemigos que no les pertenecían. Y así que dentro de esos campos de adiestramiento era para habilitar la anarquía, donde obviamente este reina y donde debería reinar el orden usando un sistema de amenazas como por ejemplo lo podemos leer en Deuteronomio donde indica que un hijo rebelde puede ser apaliado y puede ser sentenciado a muerte. Un hijo desobediente. Lo pueden lapidar. Entonces lean la Biblia por favor y van a ver que los mandamientos no eran cosas que reglamentos militares porque Moisés era un hacedor, era un militar conquistador. Tenemos que reconocer entonces el mérito de la iglesia y de las religiones en el sentido de haber tomado estos mandamientos y haberlos transformado en un sistema ético y moral que vale para todo el mundo. Pero ese sistema ético que está escrito ahí no es para todo el mundo. Es para la nación de Israel. Está destinado a los israelitas. Por eso los judíos no aceptan el sistema cristiano. Por lo tanto podemos leer en el capítulo 10 de Josué cuando hace el recuento de una campaña de guerra y dice fuimos y tomamos la ciudad y pasamos por la espada a todos como había ordenado Yahvé. Fuimos ahí, la conquistamos y pasamos por la espada y todo cuanto había ordenado él. Y lo dice así explícitamente. Lean sus Bibles de casa por favor. Directamente y explícitamente dice que lo hemos matado a todos. Así. Ya está. ¿Qué justificación hay para eso? Para eso se tienen que escribir miles de libros decenas de doctrinas y formas para darle una buena imagen y tratar de maquillar todo ese tipo de cosas. Pero la gente no lee sino que deja que otros lo lean por ellos. Y ese es el gran problema. Hay una técnica que yo uso y es vamos a fingir o hacer de cuenta de que esto es cierto y simplemente esto significa vamos a mantener la mente abierta. La verdad nos hará libres. Sin embargo dice otro libro de la Biblia sí cuando nos libera de las falsedades más evidentes como las inventadas por la teología cristiana que evidentemente nos hace como sabemos ofertas en el supermercado de las religiones porque aquí hablo de religiones ahora la espiritualidad es evidentemente otra cosa yo no me ocupo de la espiritualidad por lo tanto yo no hablo de eso en su lugar ya que un sistema religioso se construyó sobre la Biblia así que estoy hablando de eso y allí estamos realmente en el supermercado en el sentido que basta con ver lo que sucede dentro de las religiones cristianas es decir todo y su contrario sucede y por lo tanto cada uno es en esta falta de verdad libre para elegir y la única indicación que puedo dar es no elijan lo que lo que se considere más verdadero porque no sabemos lo que es pero elija lo que le haga vivir mejor porque al fin y al cabo y al cabo eso es lo único que importa es decir elegir lo que me hace sentir bien mientras vivo minuto a minuto sustancialmente por ejemplo no sé en la religión ortodoxa digo sustancialmente porque hay algo por ejemplo no hay purgatorio sin entrar en los méritos del individuo hago una distinción pero sustancialmente no está así que los cristianos romanos los cristianos católicos saben porque se los he dicho que si no les va bien arderán por un tiempo creo que para siempre así le dicen a ellos a los ortodoxos no se les dice eso entonces ¿qué significa eso? digo aparte de pequeñas cosas pero en fin en realidad no lo hay ¿qué significa esto? que si nací en el recinto italiano me dicen te camberás un poquito pero si nací en el recinto ateniense yo no me quemo sin embargo siempre soy cristiano siempre tengo el mismo Dios siempre tengo el mismo Jesucristo que es siempre el mismo Hijo de Dios entonces este Dios dependiendo de las vallas es porque los teólogos del sacro imperio romano germánico la iglesia inventó la historia del purgatorio mientras que las iglesias autocéfalas de allí no han inventado el purgatorio y por lo tanto el que nace en el purgatorio no va a parar ahí cuando no lo hayan inventado sino que se lo inventaron a nosotros y por eso ya lo siento un poco ardiendo en cambio si uno decide imaginar que existe el infierno el infierno lo encuentra seguro no hay duda incluso en la tierra lo encuentra inmediatamente lo que decidimos la muerte decidimos morir exactamente escucha realmente es algo curioso es algo personal pero los Elohim lo siento estoy volviendo al experimento genético nuevamente ya que quiero retomar el tema los Elohim pusieron parte de su ADN a los adamitas porque ese libro del que yo cuento también lo dice con precisión crea al hombre a su imagen y semejanza lo que debe significar eso se tergiversa inmediatamente y nosotros pensamos entonces es evidente que él también tiene barba como yo creemos que eso es lo que quiso decir entonces Dios es un anciano con barba porque me dijo que me parezco a él entonces debe ser parecido más o menos como Jesús pero en realidad estamos hablando de ADN y eso también se puede entender en cierto punto la vida media de la adamita también se ha reducido nosotros hoy no vivimos con las historias de la Biblia como Matusalén en la edad de Abraham es porque nos han quitado el ADN se puede preguntar y eso se puede entender de alguna forma o dejaron de agregarlo o eso fue lo que nos dio no nos dieron a nosotros eso se lo dio a los adamitas entonces y no a los homosapios y uno se puede llegar a confundir pero una cosa son los adamitas y otra cosa son los homosapios la Biblia cuenta la historia de los adamitas no de los homosapios los adamitas son un grupo especial que hicieron para hacerlo trabajar en su EDN que en la tierra era más de uno conocemos el de la Biblia por supuesto porque eso no lo dijeron aquí Homero habla de otros y otros en otras partes del mundo hablan de los otros GAN EDN en el libro sexto del Génesis se dice expresamente que los Elohim se unieron con las hembras de ADN o hembras ADN tuvieron hijos y los hermosos que hay en el versículo se los quitan de ahí el versículo lo pueden encontrar en las Biblias que tienen en hogar no están en mis traducciones los puede conseguir así que se puede estar seguro que es el verso que dice que estos hijos son héroes famosos de antoño esas leyendas que cuentan de famosos griegos o de esos héroes como Zeus Apolo si lo saco de ahí y le pongo en Homero lo pongo en Hesíodo lo pongo es exactamente lo mismo los héroes de la antigüedad eran mestizos es decir hijos de uno de ellos y uno de nosotros o por el contrario uno de nosotros y uno de ellos entonces esto que la Biblia dice absolutamente está escrito allí estos son los famosos héroes de la antigüedad lo interesante es que por ejemplo hay un profesor de la Universidad Americana de Beirut el profesor Kamal Suleiman Salibi que dice claramente que allí entre otras cosas fundó el centro Interfaith Murió hace dos años aparentemente él trata con las relaciones entre todas las religiosas o todas las religiones por lo tanto quiero decir es una persona de adentro es decir no es un extraño y dice está claramente escrito que está claramente escrito que en un cierto momento los Elohim deciden interrumpir la contribución de su patrimonio genético es decir de su esperma por lo que dicen no unirse más con las hembras adámicas y desde ese momento como dice Génesis 6 la Biblia del hombre o la vida del hombre deciden serán de 120 años la vida de Adán de nuevo atención nunca confundamos a los adamitas de quienes los israelitas afirman descender porque hay uno hay una línea sobre la que se podría discutir fuera de esa discusión y de hecho si uno lee la Biblia siempre pretendiendo que es verdad porque repito ese es en mi opinión el único método intelectualmente honesto dado que nada se sabe de ese libro ni siquiera quien lo escribió ni siquiera un verso vemos a los 800 900 años progresivamente pero inexorablemente se convierten en 600 400 300 los 170 de Abraham los 120 de Moisés y así sucesivamente entonces hay una coherencia lógica en el texto con respecto a la decisión que los Elohim habían tomado en ese momento pero por qué tomaron esta decisión el punto es este que estas bastardizaciones no debieron ocurrir es decir la línea adámica tuvo que viajar sola y la línea Elohim tuvo que viajar sola por lo tanto en cierto momento a los líderes no les gustó esto y por lo tanto decidieron detener la adición del acervo genético entonces aparentemente también una historia simple es decir tenemos que estos militares no deberían haber estado mintiendo con las mujeres del país con la que estaba entre tanto tanto es así que hablamos de los llamados ángeles rebeldes los ángeles rebeldes comandados por Semyaza que como se reúnen en el monte Carmelo para firmar el pacto entre ellos entre otras cosas dice uno mismo esto no está en la Biblia esto está en los llamados textos apócrifos por lo que debemos distinguir dice mucho claro yo sé yo sé cómo va a pasar que ahora todos estamos tomando una decisión y luego los jefes se van a desquitar conmigo porque yo soy el responsable es decir es algo de una concreción estupenda y entonces firmar un documento en el que todos asumen la responsabilidad diciendo no todos somos responsables de esta decisión que estamos tomando y a partir de ahí se detienen no ahí se fue decidieron los acuerdos ahí se decidieron cómo hacerlo y luego vino la decisión de dejar de fumar entonces qué está pasando totalmente en esa opinión que esta pregunta se sale de la mesa pero la curiosidad que está en la relación entre nosotros y la especie alienígena que aparentemente buscó e hizo todo lo posible para manipular la raza humana entonces digamos que si un día resulta que estos de aquí y que gobiernan a través de su representante será muy normal para mí si lo dicen alguna vez la revelación de la vida extraterrestre también porque el sistema financiero que nos rige es el que está claramente descrito en la biblia no hace falta cambiar ni una coma quiero decir que no necesitas cambiar una coma eso es todo está bien entonces yo mire antes de alejarlos alguien más agradable porque esto es el sistema financiero ah digo creado un poco de escalofrío en el público todos temían oh dios mío ahora está hablando del sistema financiero y quiero hacerle unas preguntas y si la tierra fuera una especie de fondo de inversión de que ocasionalmente alguien toma las ganancias y se las lleva a otra parte esto es una posibilidad hemos terminado de todos modos esto fue un intento de animar las cosas ¿verdad? sarcasmo entendemos entendemos que esto es parte del proceso para comprender un poco más las posibilidades de que fue lo que pasó realmente en aquellos tiempos pero si le colocamos los contextos actuales claramente no vamos a llegar al punto porque era otra cultura era otro idioma era otras maneras de vivir y ver la vida donde la metafísica estaba ausente y el término dios como tal no estaba por lo menos en el antiguo testamento entonces quiero dejarles estas reflexiones para que se las lleve a sus casas y puedan de alguna manera llegar a un punto una conclusión propia y personal con criterio propio porque eso de hacer de cuenta de que esto es cierto es parte del proceso para darnos cuenta de que la historia es mucho más grande de la que nos contaron bienvenidos a su espacio de Proyectorion y esta será la primera clase una breve explicación de varias cosas que hemos estado compartiendo aquí en el canal de Proyectorion y quiero detenerme a explicar de manera más pausada quizás cosas que están en confusión que no se entienden cosas muy nuevas incluso en contra de la doctrina emergente ya sea el cristianismo o el mismo judaísmo de la mano tanto de académicos como Mario Saban Antonio Piñero César Silva y obviamente Mauro Viglino que le hemos dado un espacio bastante amplio de sus varias conferencias y en esta oportunidad como primer video de estas clases cortas de 10 a 15 minutos vamos a explicar como punto de partida la famosa explicación de Elohim Elohim sale en la primera frase del Génesis Elohim Bará Bereshí Bará Elohim en el principio Dios creó pero esta se traduce como Dios en singular cuando ya de la mano de Mauro Viglino y de otros estudiosos incluso como César Silva explica que Elohim no es o no significa la palabra Dios sino que significa dioses o poderosos entonces voy a compartir pantalla en este momento la voy a compartir para incluso ustedes se pueden dar cuenta en una búsqueda rápida sin ir a libros sin ir a cuestiones más extensas que pueden llegar a estas mismas conclusiones de todas maneras al final de este video en la descripción te dejaré varios links para ampliar a profundidad el tema por lo menos de este primer video que van a ser varios es decir este va a ser el primero como introducción de varias clases que vamos a tener así más cercanamente así que voy a compartir pantalla en este momento aquí ya sale compartida y como primer término tenemos que si buscamos la palabra Elohim tal cual en Google vemos Elohim es el plural de Eloha listo y aquí te está diciendo que Elohim es un plural de la palabra Eloha Eloha viene siendo como la palabra Dios y Elohim viene siendo la palabra Dioses y está y este está relacionado con el Dios recordemos que según las explicaciones de César Silva en este caso explica que antes existía tanto el Dios él y tenía su esposa Asherah y que ellos se unieron para tener o tuvieron 70 hijos y de ahí salen los 70 dioses o los 70 a las 70 entidades que regían cada territorio y que una de esas entidades concretamente y a la de Jacob el territorio de Jacob es la que le perteneció al Elohim Yahweh Yahweh no se encargó de toda la tierra no se encargó de todas las naciones sino de un solo territorio pero eso lo podemos ver más adelante es afín a la palabra LHM que se encuentra en el lugar hítico donde se usa en el panteón para los dioses cananeos hijos de él y se que vocaliza Elohim es decir los hijos de él del dios él se le vocaliza como Elohim ya aquí podemos terminar el video y aquí se entiende que Elohim es un plural de Elohim ¿por qué? porque si colocamos aquí esta breve explicación Malak no significa ángel significa enviado mensajero por lo tanto Malakim la I la M al final es el plural de enviados o mensajeros como la letra S en el español de igual manera Elohim significa poderoso o dios y Elohim con la I M al final es la S en el español que significa poderosos o dioses listo ya aquí concretamos el video pero vamos a colocar otros ejemplos vamos a dar más pistas que usted se puede dar cuenta si colocamos aquí en la página Logos que es una página que usan los cristianos y los judíos de Biblia interlineal tenemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra cuando en realidad si ya al saber que esta palabra aquí marcada Elohim significa dioses podemos entender por lo tanto que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra listo otro ejemplo tenemos aquí uno más complejo y dijo Dios de nuevo se traduce erróneamente como Dios cuando aquí tenemos la palabra Elohim y ya sabemos que aquí Elohim significa dioses es un plural por lo tanto y en el principio los dioses dijeron hagamos ahí si lo tradujeron bien en plural hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza aquí la palabra hagamos está en plural porque precisamente le antecede la palabra Elohim que es un plural que es un plural pero las malas traducciones lo colocaron como un singular otro ejemplo número 23 19 aquí evidenciamos un poquito una contradicción y dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente por lo tanto aquí se da por supuesto de que Dios es un ser omnipotente trascendente y que no se arrepiente pero si retrocedemos tres doritos atrás es decir en el génesis 6 claramente que dices y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón y dice Yahvé crearé sobre la tierra sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado así los terminaré los quitaré desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo porque me arrepiento de haberlos hecho pregunta básica si aquí más adelante el número dice que no es un hombre que se arrepienta porque aquí dice que se arrepintió por lo tanto no estamos hablando directamente entonces de un Dios todopoderoso estamos hablando de una entidad inferior llamada Yahvé que cometía errores y se arrepentía porque Dios supuestamente o se supone que no se arrepiente y no se equivoca pero ya aquí evidenciamos una equivocación ya después una discusión si esto es más una idea de hombres o no pero vamos a hacer de cuenta de que lo que dice el texto al menos es cierto como dice la técnica de Mauro Biglin otro texto que muestra en la Biblia que hay una referencia de muchos dioses Dios está en la reunión de los dioses es decir de los Elohim y en medio y en medio de los Elohim y allá aquí en el primer texto en el Salmo 82 nos da la idea de que hay una asamblea de Elohim de dioses porque si leemos más adelante en el verso 6 dice aquí yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo es decir de El Elión pero más adelante dice pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis por lo tanto la naturaleza de estos Elohim aunque ciertamente tenía un holán un tiempo indefinido que holán no significa eternidad pero este no es el tema de este video estos también podían morir o eran mortales aún así se le denominaban Elohim por lo tanto Elohim al menos no significa un dios omnipotente tiene otro concepto más tirado hacia la mortalidad que a la inmortalidad tal como se entiende más adelante como dice Mauro Biglino si vemos en 1 Corintios 8 Pablo de Tarso tenía conocimiento de varios dioses en el verso 5 dice pues aunque haya algunos que se llame en dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores es decir como de hecho hay señores y dioses es decir existen para nosotros sin embargo solo hay un dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él es decir esto nos trae el concepto llamado monolatría ojo esto todo lo estoy buscando en internet sin ir a conferencias más allá es decir creemos en un dios superior creador del cielo y de la tierra perfecto pero no desecha o no descarta la existencia de dioses inferiores esto ya estaba en la mentalidad judía que es el concepto de monolatría el concepto de monolatría lo tenemos aquí monolatrismo o monolatría en Wikipedia el concepto religioso por el cual se creen en varias deidades no se niegan se creen existen pero hay una superior a los demás es decir creemos en Yahvé aunque existan Milcom y Camos que eran los dioses vecinos aunque exista el dios egipcio el dios persa etcétera de distintas naciones más abajo podemos leer se considera también que los antiguos judíos fueron monolatras antes de ser monoteístas debido a las alusiones de otros dioses en ciertas partes de la Biblia como por ejemplo Deuteronomio 32.8 parece implicar que los antiguos israelitas creían en un inicio que su dios era nacional mientras otras naciones tendrían sus propios dioses igualmente existentes ojo si esto lo leemos solo podemos opinar o no eran dioses ídolos de barro de piedra pero eso no es así porque se entró entre los pueblos se creían realmente de que había dioses existentes ¿cómo lo podemos ver en eso? un solo ejemplo nada más y con esto podemos terminar vemos en Génesis y esto Mauro Biglino lo explica esto lo vamos a poner en la conferencia que explica todas estas cosas tanto el de César Silva como Mauro Biglino en distintos links aquí en la descripción vamos a Génesis 31 vamos al verso 51 y fíjense cómo no se está tratando de un dios real versus un dios de piedra o un dios de arcilla del cual no se tendría que haber ningún respeto porque si mi dios es verdadero no puedo competir contra un dios de arcilla es absurdo fíjense aquí dijo Mazlaban a Jacob he aquí este majano es decir este territorio y he aquí esta señal que eres entre tú y yo testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré este majano o esta señal contra ti ni tú pasarás esta señal o este majano ni de esta señal contra mí para mal es decir vamos a hacer un pacto de que tú no vas a pasar para acá y yo no voy a pasar para allá en el 53 dice el dios de Abraham y el dios de Nacor juzgue entre ustedes el dios de sus padres es decir tanto mi dios es existente pero tu dios es existente claramente si le cambiamos la terminación la terminación dios a elohim el elohim de mis padres con el elohim de tus padres es decir el dios y el dios algo aparte está en igualdad de condiciones hay un respeto entre los mismos dioses incluso entre los mismos israelitas o los mismos judíos ya con esta extensión o explicación muy corta de las conferencias y explicaciones tanto de Mauro Villino como de César Silva nos podemos aproximar entonces a esa monolatría que no se enseña en las iglesias ni en las religiones porque obviamente las traducciones se da con un contexto teológico de que debe haber un solo dios y esto nada más es un trato del antiguo testamento porque si metemos el nuevo testamento obviamente se coloca una cuestión más confusa porque en este caso en el lado del cristianismo se da a entender que hay que unir el nuevo testamento con el viejo testamento y que es una lectura lineal e infalible cuando tú colocas a un judío y un cristiano a hablar obviamente el judío te va a decir no con ese libro que es el nuevo testamento nosotros no tenemos nada que ver ni mucho menos la biblia porque es otro mix o otra combinación distinta uno se preguntaría entonces ¿quién es el dios de jesús? que para nada tiene que ver con el dios Yahvé y que de alguna manera Jesús traía un dios padre amoroso incluso dar la vida por el enemigo eso es otra explicación ese es otro tema para otro video pero quería traer el tema de los Elohim aquí tenemos por ejemplo como fuente lo voy a colocar aquí este video de César Silva de los plurales en Génesis porque se usa nosotros aquí lo explica una hora veinticuatro ojo esto es investigación tenemos también aquí su canal Biblia sin mitos y más concretamente quiero que vean este video lo voy a colocar en la descripción Enlil o Yahvé que Dios habló Abraham porque se explica César Silva explica que del dios Enlil porque muchas de las historias de la Biblia de Génesis viene desde los sumerios el dios Enlil sufre digamos una mutación hasta llegar al dios él pero su base o su origen viene del dios Enlil de los sumerios y básicamente es el mismo dios y esto lo trae desde la lingüística porque sufrió una una de las palabras en este caso la N sufre una mutilación en este caso hay un nombre exacto que César Silva lo explica hasta llegar al dios Él y luego al salto del dios Yahvé que no tiene nada que ver con el dios Él porque el dios Él era una cosa y Yahvé era otra otro dios por eso lo explica César Silva en este video tenemos aquí un video que ya hemos compartido de Mauro Viglino va a estar en la descripción y con esto termino el primer tema de los Elohim más adelante voy a dar más explicaciones más clases lo más resumido posible del por qué expongo algunas informaciones que parecen extraordinarias confusas extrañas o incluso para algunos hasta satánicas pero esto tiene una explicación profunda pero es depende de la voluntad y de las ganas de la persona de alguna manera investigar y tomarse en serio esto sin ningún tema dogmático sin ningún tema o interés de caer bien en una postura cristiana judía no hay que llevar a la investigación independientemente hasta donde nos lleven y es necesario tomar fuentes académicas y de ciencias bíblicas porque obviamente si tomamos fuentes simplemente de cristianos teólogos muy judíos o solamente del cabalista o de la cabala nos veremos nada más en la situación de ver una sola cara de la luna bueno en realidad hay múltiples caras que se van evidenciando evidenciando a través de la investigación como esta pequeña investigación que las acaba de mostrar en una simple búsqueda de internet así de sencillo pero obviamente esto hay que sustentarla con más investigación que serían los links que estoy colocando al respecto sin más nada que agregar mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima clase aquí en Proyectorion de más temas controversiales para aclarar punto por punto hasta pronto